¡Suscríbete al canal! Sí, excelente. Bueno, ya lo comentábamos previamente en relación a los contactos, que yo creo que es lo importante y significativo acá. Hay que aislar a la persona, al niño, adulto que tenga sarampión, aislarlo del resto del grupo familiar. Es una enfermedad altamente contagiosa. La transmisión es, fíjense que hay términos que se introdujeron con COVID. Hablábamos del ROC, que es como esa tasa de transmisión del índice de reproductividad de la enfermedad. Por una persona enferma con sarampión pueden enfermarse 12 a 18 personas. Está en el tope de las enfermedades que se transmiten más. Entonces, el aislamiento es muy importante. Esa persona tiene que tener un control médico. Hay que llevarle al médico para evaluar si hay factores de riesgo o no o complicaciones. La indicación es dar acetaminofén para la fiebre y mantener muy bien hidratado, hablando particularmente de la población pediátrica. Y alerta con los signos, digamos, de complicaciones, que es dificultad para respirar, aumento de la velocidad, digamos, de la respiración o un estado de sueño permanente, un dolor de cabeza muy intenso, dolor en los oídos, la persistencia de tos. Son síntomas que deben llevar a la persona siempre, al familiar, a llevarlo al médico. Muy importante. Y a los contactos, la vacunación dentro de los primeros cinco días de ese contacto con la persona enferma puede ayudar a aquella persona que todavía no se ha enfermado o a no enfermarse o a tener síntomas leves de la enfermedad. Entonces, esto se llama una vacunación posterior al contacto. Es muy importante, una vez que se hace el diagnóstico, el caso de sarampión, vacunar a su entorno y así disminuimos el número de casos y disminuimos, digamos, la propagación de la enfermedad. Nos están preguntando por acá, Vicente, si el sarampión tiene algún ambiente más predilecto, si frío o calor o no discrimina. Bueno, sí, qué buena pregunta. Definitivamente no discrimina. El sarampión es una enfermedad de estos, es un virus que llamamos ubicuo, que se encuentra prácticamente en todos los lugares del mundo. Previo a la década de los 80 se describían entre dos y cuatro millones de casos de sarampión alrededor del mundo. Y no había país que no tuviera un reporte. Estados Unidos tiene reporte de casos de sarampión. En Europa hay generalmente, anualmente casos importantes de sarampión por estos grupos antivacunas que han insistido en la población y no vacunar. Entonces, son las regiones donde se describen mayor número de casos y lamentablemente África y Asia por disminución de coberturas de vacunación. Entonces, está en todas partes. Por supuesto. Bueno, también nos decía en la parte anterior que si usted no recuerda si se vacunó contra el sarampión, puede hacerlo de grande. No pasa nada si tiene la vacuna y lo olvidó. No, no ocurre absolutamente nada si tiene la vacuna. Digamos que si no la tiene, vacúnese. Pero si la tiene o no sabe que la tiene o no está seguro si la tiene, realmente no es necesaria la vacunación. Pero si no sabe, no lo recuerda, no tiene tarjeta de vacunas y tiene muchísimos años que no ha sido vacunado, que es lo que reportan la mayoría de los adultos, acuda al centro de vacunación para vacunarse. Lo que sí es importante decir que hoy el Ministerio del Poder Popular para la Salud tiene una campaña de vacunación y esa campaña tiene un foco sobre todo en niños menores de 5 años. La idea es aumentar las coberturas de vacunación en este grupo poblacional por encima del 95% para tener al país realmente protegido y estar otra vez recertificados, libres de sarampión. En nuestro país, ¿esta vacuna se puede conseguir dónde? ¿En la parte pública se puede ubicar solamente para niños o como adulto también? Sí, como digamos programa de vacunación, hoy el foco es menores de 5 años. Entonces probablemente en este grupo es donde está disponible la vacuna. En Venezuela está disponible la vacuna a nivel público bivalente, es decir, que tiene sarampión y rubiola, no tiene el componente de parotiditis y digamos es, las sociedades científicas trabajamos e insistimos en la adquisición por parte del Ministerio del Poder Popular para la Salud de vacuna trivalente para proteger no nada más contra sarampión y rubiola, sino contra parotiditis. Ya en el año 2007 tuvimos un brote significativo de parotiditis, pero hablando de sarampión, sí, lleve a los niños a vacunar a ambulatorios, a CDI, a centros de vacunación en líneas generales y en el sector público también se consigue, en el sector privado, perdón, también se consigue la vacuna, particularmente la vacuna trivalente viral. Sí, justamente nos estaban preguntando hace unos minutos sobre la vacuna trivalente, si era la adecuada para la prevención del sarampión. Sí, vivalente o trivalente viral son vacunas adecuadas para la prevención del sarampión. Muy bien, entonces acetaminofén como un tratamiento para evitar que suba la temperatura, la hidratación que es importante y llevarlo al especialista también, ¿no? Y llevarlo al pediatra, lleve al niño al pediatra, sea alguna de estas sintomatologías. Es bueno recordarlo, hoy en Venezuela no hay casos, pero tenemos que mantenernos alertas por estos movimientos migratorios que muy bien explicabas y el conocimiento de los síntomas. Migratorio vacacional, pues, para que se entienda de esta manera. Exacto, no va a hablar nada más de migración, nos estamos moviendo, el mundo se está moviendo constantemente y hoy nos preocupa lo que está ocurriendo no nada más en Ecuador, en Brasil, en Argentina, sino lo que ocurre en China o en cualquier país del mundo, pero hablando de las enfermedades prevenibles por vacunas, preocupa más si las coberturas de vacunación en el país son bajas y por eso la insistencia en llevar a los niños a vacunarse. Vamos a recordar las manifestaciones físicas y también las manifestaciones de salud del sarampión. ¿Cuáles son los síntomas para las personas que se están conectando ahorita o que se acaban de sintonizar en el canal de Globovisión y nos están escuchando y viendo en este momento? Primero, fiebre, mocos nasales importantes, ojos llorosos, llamémoslo así más que conjuntivitis, pero unos ojos llorosos. ¿Pero rojizos o solamente llorosos? No, rojizos y llorosos, sin secreción, porque generalmente pensamos en conjuntivitis y pensamos en secreción amarillenta en los ojos y no, en sarampión no es lo que solemos ver. Es muy característico, pero eso lo ve el médico, que aparecen lesiones adentro de la mucosa oral, las llamadas manchas de coplit que nombraban en el video son características del sarampión y después de dos, tres días de este inicio de síntomas comienza una erupción que suele empezar en la cara, en el cuello y distribuirse alrededor del cuerpo. Allí es cuando generalmente se hace el diagnóstico, pero fíjense que se transmite desde antes de tener la erupción. Entonces, muy probablemente, el mantener aislado a cualquier persona con síntomas respiratorios, con fiebre, es adecuado porque proviene, en este caso hablando de sarampión, de sarampión, pero de cualquier otra enfermedad. ¿Tiene algún tipo de pepita, fístula, algo que la gente siempre pregunta esto, lleguita o algo? Sí, bueno, decimos, por eso no he dado especificaciones, porque no hay una manera única como se presente la erupción por sarampión. En medicina la llamamos morbiliforme, son pequeñas, digamos, pepitas rojas, algunas dan como placa y que cuando está muy intensa, cuando comienza a aparecer, aumenta la fiebre y tienden a confluir y forman placas. Se unen. Estos se unen. Entonces, se ve la persona muy roja, pero con manchas rojas. Esto es, digamos, la manera clásica de presentación. Porque son unas pepitas muy chiquititas. Son pepitas pequeñas que pueden hacerse más grandes con el transcurrir de los días y este aumento de la intensidad de la erupción va acompañado del aumento de la intensidad de la febre. ¿Y alguien lo pudiera confundir en el momento con una alergia? Se confunde con rubiola. En su estadio inicial, la erupción de la rubiola más o menos tiene la misma característica, pero más tenue, por eso hablamos de las eructivas de la infancia, son los días grandes, diagnósticos diferenciales. Y con alergias podrían confundirse. Las alergias generalmente son lesiones más en placas, redondeadas, pero en estadios iniciales y de manera inespecífica podría confundirse. Pero lo que no da la alergia es una fiebre muy, muy alta. Las secreciones nasales abundantes, además conjuntivitis. Unido todos estos factores, nos hace pensar más en una enfermedad infecciosa que en un proceso alergia. Por supuesto, la clínica. Así es. Doctora, gracias por acompañarnos. Por acá, Francia Ortega nos dice, excelente programa. Gracias por sintonizarnos y acompañarnos y preguntarnos por acá, porque son súper valiosas sus preguntas y participación. Doctora, a propósito de las redes y la interacción, ¿cómo la pueden contactar? Sí, bueno, estoy a la orden a través de mis redes en Instagram, arroba Magre López. Estoy mucho más activa profesionalmente hablando, digamos, académicamente hablando por Instagram, pero por Twitter también me consigues, igualmente, arroba Magre López. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. La doctora María Gabriela López, Graciela, disculpe, María Graciela López, ya le cambié el nombre a la invitada. Médico infectólogo pediatra, nos estuvo acompañando el día de hoy, estuvimos hablando sobre sarampión. Gracias a ustedes por la sintonía, la participación, las redes como siempre, arroba salud-gb, arroba Daniela J. Sala. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias. Gracias. Gracias.